¿Cuáles son los candidatos de cara a lo que va a ser este 14 de mayo en Tucumán, las elecciones? Y una parte particular de esto son los acoples que tiene la capital, pero también en lo que es básicamente el ámbito legislativo. Estuvimos ya en ocasiones anteriores con legislador, en este caso con un candidato aconsejal. Gerardo Amaya, gracias por estar acá. ¿Cómo está Bel? Sí, mi nombre es Gerardo Alonso Amaya. Voy del primer candidato aconsejal en la lista del Partido de los Trabajadores, la lista número 004. Vamos junto al candidato gobernador Osvaldo Jaldo y a la candidata intendente Roxana Chala. Tengo entendido que si bien te ha tocado formar parte de espacios políticos como es el ámbito partidario en la juventud peronista, estuviste también por el lado de las ONG, pero es la primera vez que vas de candidato en sí. En realidad no, yo ya integré lista la primera vez en el año 2015, fui en cuarto término, el 2019 encabecé un acople propio, yo iba para concejal. Anduvimos a media tabla, como se dice, no alcanzó. Y bueno, eso me permitió a mí seguir en política con aspiraciones a incorporarme a una lista. Hoy tengo el honor y la verdad la gratitud hacia el ministro Fabián Soria, que él es el candidato a elegir el número uno, que me eligió para acompañarlo como parte de su lista. Entonces, la verdad que un gran orgullo, la verdad que una persona muy humana, humilde, la verdad que decide involucrarse. Yo soy el candidato más joven, en primer término, concejal. Después tenemos un candidato a legislador, que es Ezequiel, también de 30 años, yo tengo 30 años, y la verdad que somos, creo, parte de una renovación. El ministro Fabián Soria no viene de la estructura política partidaria, tradicional. Viene de ser decano de la Universidad Tecnológica. Y bueno, tuvo las agallas y el coraje para agarrar una difícil tarea, como es hacerse cargo de un ministerio nuevo, como el Ministerio de Obras Públicas, en la cual, bueno, creo yo que hizo un buen trabajo, seguramente en su rol de legislador va a potenciar inclusive con leyes que beneficien a Tucumán sobre la obra pública, ¿no? Hay un tema particular que tiene que ver, y que muchos habló en su momento, por ahí ya se aclaró, pero el ministro Fabián Soria viene del espacio radical, ¿no? Estuvo en su momento, bueno, Ezequiel, que es su hijo también, y vos venís del lado de lo que es la juventud peronista. Y uno se empieza a preguntar, ¿no? Sobre todo la gente, bueno, conformar una lista con un radical y alguien que viene en la juventud peronista, ¿se puede? ¿Cómo es el trabajo? Mira, la verdad que la amplitud de pensamiento de Osvaldo Jaldo, de Juan Manzur, en pensar en sumar personas que no son del peronismo, que son independientes, que son radicales, la verdad hace bien, porque hoy el Frente Tucumán, para todos, creo yo que quiere buscar personas que quieran sumarse, que quieran involucrarse, que quieran una provincia mejor y por supuesto una ciudad mejor. Nosotros, desde el Consejo Deliberante, vamos a impulsar acciones concretas para que la municipalidad se ocupe de los problemas de los vecinos. Hoy vemos una ciudad totalmente hostil para los vecinos. Al recorrer diferentes barrios y el centro de la capital, nos dicen que necesitan una presencia permanente de la municipalidad y del Estado. Hay un tema particular que tiene que ver con el tránsito, ¿no? Y un tránsito que involucra varios temas, no solamente los semáforos, sino lo que tiene que ver también con los embotellamientos que tiene sobre todo la parte céntrica de Tucumán. Por otro lado, sin duda es un problema grande que son los baches que se encuentran hoy en lo que son las calles y las rutas alfálticas. Entonces, es un problema bastante grande, ¿no? A la hora de ponerlo en el Consejo, ¿por dónde se arranca? Se arranca trabajando. Yo creo que hay ordenanzas y hay leyes para aprobar ciertas pavimentaciones de cuadras que se aprobaron en la gestión del faro y no se hicieron. Estuve hace poco en la calle Pellegrini Olleros, el barrio 11 de Marzo, una calle que son seis cuadras sin asfaltar, sin pavimento, sin nadoquín, sin nada. Y como desemboca todo el agua hacia el Canal Sur, se convierte en un río. Y ya quedó sin material, sin ripio, sin nada. El vecino me dice que figura dos veces asfaltada por la gestión del faro. Y eso es hoy muy preocupante y a la vez, digamos, triste por el vecino al que se perjudica porque el agua le entra a la casa, no puede salir cuando llueve. Y pasa lo mismo en diferentes lugares. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? A la acción, hacerla real, llevar el bacheo donde tengamos que llevar el bacheo porque hay una dirección en la municipalidad, por eso yo creo que Roxana Chala va a ser la intendente que va a poder activar todo eso y a la vez empezar a hacer un plan de repavimentación de cuadras. La última repavimentación que tengo memoria fue en el año 2006. Son más de 14 años sin una repavimentación a gran escala. Y quedan aún 4.000 cuadras de la capital sin pavimentar. Ahí hay un tema importante que nombraste y es que te nombro el vecino que en la municipalidad figura algo asfaltado y en la realidad no lo vemos. Eso habla también de un tema en cuanto a la transparencia. Hoy en día es muy difícil acceder a este tipo de información, sobre todo a nosotros desde el periodismo también nos cuesta porque no hay un boletín como tiene la provincia, por ejemplo. Y otra cosa que se toma en la transparencia o que se habla mucho es el tema de los empleados de la municipalidad. Nosotros realizamos un informe hace poco con información que nos llegó de algunas denuncias con la cantidad de empleados que se han sumado en el último tiempo y también la cantidad que trabaja en el interior, que son del interior y que cobran de la municipalidad. ¿Cómo ves esa situación? La verdad, lo vi el informe, la verdad me sorprendió porque hay una desfachatez a la hora de hablar de la transparencia en la cual los candidatos a gobernador y a vicegobernador hacen alusión siempre, dicen que la provincia tiene tantas personas contratadas en tal comuna cuando realmente ellos están haciendo eso. Entonces es preocupante que no puedan dar los servicios necesarios en la ciudad, una ciudad grande, tenemos más de 700.000 habitantes y no lo pueden dar a los servicios acordes a la cantidad de personas que incorporaron al municipio. Entonces hay que transparentar las cuentas, hay que transparentar la gestión. Yo creo que, y nosotros creemos que Roxana Chala va a ser una gran intendenta que va a permitir al vecino de San Miguel de Tucumán ver una municipalidad que crezca, que crezca a la par de la provincia, porque San Miguel de Tucumán no es algo aparte de Tucumán, es parte de los tucumanos y somos todos tucumanos. Entonces van a tener a un legislador y un concejal a la par de San Miguel de Tucumán y de los tucumanos pensando en leyes y ordenanzas para que podamos trabajar en conjunto. La última, te pregunto sobre los recorridos que están haciendo porque si ustedes se focalizan mucho en lo que es fuera de las cuatro avenidas, ¿qué es lo que vive el vecino fuera de las cuatro avenidas? ¿Cuál es la realidad que tiene? Porque se la ve muy distinta a lo que vemos dentro de lo que es el microcentro. Mirá, nosotros vemos que fuera de las cuatro avenidas no hay un buen transporte público, el vecino tiene que esperar 40 minutos en una parada para que se tome un colectivo que llega totalmente lleno, sin la comodidad necesaria, a un centro colmado y caótico porque hoy tenés la zona bancaria y el microcentro colapsado. Entonces, ¿qué proponemos nosotros desde el Consejo? Con ayuda del gobierno, por supuesto, con leyes que nos colaboren, empezar a generar polos productivos en diferentes zonas de la capital para desconcentrar el centro, descentralizar el centro y que podamos hacer que otra zona de la capital produzca y crezca. Por ejemplo, la zona del exabasto creció, pero creció por aportes de empresarios. Entonces, hoy nosotros necesitamos acompañamiento económico del Estado. Por supuesto, yo creo que como concejal vamos a hacer diferentes convenios para que entidades financieras como la Caja Popular de Ahorro le permita a los jóvenes emprendedores, a las mujeres emprendedoras de San Betucumán empezar a desarrollarse. Obviamente, necesitamos una municipalidad que acompañe estas medidas porque si no, seguiremos teniendo ideas, generando ordenanzas a favor del vecino, pero sin un acompañamiento del intendente. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Abel. Gracias. 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 Gracias.